Música Me hice dependiente a tus caricias Y tú abusaste de mi necesidad Jugaste conmigo, yo que te quería Me hubieras dicho que no era verdad Todo lo que me juraste, mi orgullo pisaste Y ahora te vas Juro por esta que te voy a olvidar Que a tu casa ya no te iré a buscar En las borracheras ya no querré llamarte Inicio el proceso de desintoxicarme Juro por esta que te voy a olvidar De este amor que enferma me decura Vas a sufrir cuando me veas feliz Y sea otra mi felicidad Juro por esta que me vas a extrañar Y juro por esta que me vas a extrañar Era la osadía norteña Juro por esta que te voy a olvidar Y a tu casa ya no te iré a buscar En las borracheras ya no te iré a buscar En las borracheras ya no querré llamarte Inicio el proceso de desintoxicarme Juro por esta que te voy a olvidar De este amor que enferma me decura Vas a sufrir cuando me veas feliz Y sea otra mi felicidad Juro por esta que me vas a extrañar El gravador Catal meteor T complejo Calvá Calvá T柱 TRO T 바 T вин T 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 Gracias por ver el video